Mañana estaremos participando por la tercera fecha de la Liga del Interior, donde competimos con equipos de la zona. Mañana nos toca hacer locales y estaremos recibiendo al club independiente de la localidad de Oliva. Recordemos que el hockey de Promesas del Norte tiene mucha trayectoria, las chicas han traído muy buenos resultados en los últimos años. Bueno, cuéntenos cómo están con las primeras fechas que han estado disputando ya. Bueno, ahora que recuerdo, me disculpo, vamos a participar mañana por la cuarta fecha. Bueno, en la primera fecha, por parte de mayores te estoy hablando, tuvimos una mala experiencia, por decirlo de alguna manera, donde ahí perdimos el primer partido, pero bueno, ya a partir del segundo, como que ya volvimos a hacer lo que solemos ser Promesas del Norte. Sí, bueno, fue un año un poquito difícil para nuestra categoría, pero gracias a Dios, con la ayuda de lo que es la comisión y todo, estamos pudiendo salir adelante nuevamente. Bueno, sin duda la comisión, ¿no? Que nadie, en este caso, ella es jugadora, pero nadie que integra la comisión. Así es, así que, como dice Roxana, estamos apoyándola, no ha sido un buen año, pero están remontando. Pero recién comienza, chicas. Sí, sí, teníamos otras expectativas a lo que venía del año pasado a las chicas, entonces uno, bueno, quería ese mismo estándar, pero bueno, pasan. Y por ejemplo, Nadia, desde el año pasado hasta este año, ¿se han integrado nuevas chicas? ¿Sigue el mismo plantel o no? No, sí, ha habido varias incorporaciones, se suman constantemente chicas queriendo aprender. ¿En todas las categorías? En todas las categorías, sí, en todas las categorías, lo que es juveniles y mayores, sobre todo. Menores como que cuesta a los infantiles que lleguen, niñas, no sé. ¿Pero hay posibilidades que se quieran sumar? Sí, sí, durante todo el año hay posibilidades de que las chicas se sumen al club a jugar. Bueno, mañana entonces, ¿desde qué hora se puede visitar el club? ¿Van a estar abiertas las puertas para que la gente ingrese? Mañana desde las 10, 10 y media, ya largamos hasta las 2 y media, 3 más o menos. Solamente dos categorías, vienen juveniles y mayores nomás. ¿Qué clubes son los que vienen? Viene independiente de Oliva. Bueno, Nadia, ¿va a ver Buffet ese día? Buffet, obvio, como siempre. Esperamos que no esté tan frío, porque estaban anunciando que está muy frío, pero bueno, vamos a estar ahí, presentes. ¿No se cobra entrada? No, es sin costo de entrada.